de estos trabajos se derivarán herramientas ciudadanas útiles para la democratización del país la única herramienta útil para la democratización del país es que sepan los mexicanos votar así no se están no están herramientas se necesita una que el ciudadano sepa votar que no se deje manipular cuando va a votar que no se deje manipular por el mismo poder que por años le ha dicho que las cosas las hace para que méxico salga adelante y lo único que tiene que y lo único que hay de méxico eso es cada vez más pobreza más desempleo más hambre menos oportunidad de estudio en la semana se habló sólo el 10 por ciento de los aspirantes a la unam fueron aceptados sólo el 10 por ciento ese es un problema serio ese es un problema serio consecuencia de los malos gobiernos de los que han mentido siempre eso es lo que hay que hacer si por ejemplo fíjese esto para por estas razones el movimiento de la generación nacional y los ciudadanos libres que luchan por la transformación de méxico convocan al festival artístico y cultural por la democracia verdadera de méxico el plantón de reforma fue eso también fue un festival artístico y cultural también eso fue el plantón de reforma bueno y se convocamos a todos los artistas creadores que actualmente desarrollan proyectos específicos en las artes musicales literatura audiovisuales escénicas plásticas y urbanas ustedes creen sinceramente o sea lo digo en buen plan porque yo por eso les dije esto hay que verlo con objetividad y en serio ustedes creen que poniéndose los artistas a hacer trabajos musicales literarios audiovisuales artísticos plásticos eso eso va eso va a generar eso va a generar presión para que no se haga la imposición que se pretende en méxico hay muchas medidas perdón que lo diga hay muchas medidas inteligentes que tan sólo con una convocatoria que diera Andrés Manuel López Obrador se disparaban así se disparaban bastaría una convocatoria de Andrés Manuel López Obrador y de Morena para que se detonara una acción inteligente una acción inteligente completamente pacífica como la que yo venía planteando en la semana usted ciudadano que me ve y que me escucha desde su casa usted puede perfectamente usted puede perfectamente dejar de usar su celular un mes perfectamente puede hacerlo y si así lo hicieran millones las pérdidas que le ocasionaría a consorcios de telefonía celular sería muy alta si de esa misma forma la gente aprendiera a ser consumidores consumidores conscientes en vez de ser consumistas con ese tipo de acciones inteligentes se logra dar un golpe donde de veras le duele a los principales interesados de que haya imposiciones como esta así de fácil o sea perdón sinceramente yo esperaba y lo voy a decir así para decirlo de la manera que menos que menos duela yo esperaba una convocatoria un plan de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena que por lo menos estuviera a la altura de lo que convocó Yo Soy Ciento Treteros y lo digo de veras y con todo respeto y lo digo de veras y con todo respeto yo ya no sé yo ya no sé yo ya no sé si este si este es realmente un plan de acción contra la imposición de Peña Nieto o es un plan de desgaste yo ya no lo sé fíjese convocatoria de concurso de ensayo sobre las elecciones del 2012 eso en que puede sinceramente lo digo eso en que puede este por ejemplo poner a pensar por ejemplo al al tribunal electoral lo grave que sería una imposición como esa cuando se cuando incluso se han presentado pruebas de lavado de dinero ¿eh? hacer un ensayo de esto ¿ustedes creen que este que hacer un ensayo como este como esto va a hacer que que siquiera por decirlo barato que siquiera los magistrados del tribunal se pongan a pesar y a decir oye ¿sabes qué? mira si hay pruebas de lavado de dinero ¿sabes qué? imagínate lo que puede lo que puede pasar de aquí en adelante si convalidamos una elección en la que hay pruebas de dinero ilícito ¿ustedes creen que ensayos como estos trabajos artísticos culturales pueden de veras pueden de veras hacer siquiera pensar a los magistrados del tribunal de lo trascendental que está en sus manos en estos momentos o sea yo la verdad les digo yo esperaba yo esperaba sinceramente una convocatoria siquiera a la altura siquiera a la altura a mí me pareció a mí me pareció más adecuado lo que estaba manejando yo soy 132 como medida de presión me parece más adecuado y repito siempre y cuando se mantenga en el cauce pacífico ¿sí? me parece más adecuado pero sigo yo yéndole a lo que yo les vengo proponiendo imagínense de veras a millones de mexicanos dejando de ponerle saldo al celular ¿cuántos millones en pérdidas? en pérdidas nomás échale si estamos hablando de si estamos hablando de que por ejemplo un suponer así un millón de mexicanos que dejara de meterle saldo al celular cada saldo de barato creo yo porque ya no ya tienes dos años y feria que no uso celular creo yo que cada que cada que el depósito mínimo es de 30 pesos fíjense 30 pesos o sea imagínense con un millón de mexicanos ya ya por lo menos por lo menos le generarían le generarían una pérdida de ventas por 30 millones de pesos por un mes que no le depositaron imagínense si eso lo hicieran los millones de mexicanos que votaron por obrador estamos hablando estamos hablando de 15 por ahí así de 15 y feria de mexicanos imagínense esos 15 millones de mexicanos imagínense esos 15 millones de mexicanos que no le pusieran saldo a su celular en un mes que no consumieran gasolina en un mes esos 15 por ejemplo o sea yo soy yo no por eso lo dije hace rato prefiero mejor dejarlo así creo yo que yo esperaba algo mejor desde mi punto de vista más que más que plan de acción lo veo yo más como de desgaste y bueno ahí queda dice Slugs las redes tomarán un papel tan importante que desplazará la televisión y la radio pues sí pero quién sabe quién sabe porque lo vuelvo a repetir Slugs entra a ver los twitters de los merolicos televisivos y verá la enorme diferencia que hay inclusive con el más con el más fregón de los periodistas que está en twitter te invito a hacer la prueba para que lo veas si no hacemos bien si no si no si no hacemos lo que nos corresponde a todos incluso va a llegar el día en que ellos prácticamente nos van a borrar y así de fácil dice pero mucha gente se conecta a internet e informa a través del celular a falta de pc o acceso en casa dice pero mucha gente no 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 lo creo yo si porque fíjate que sale mucho más caro sale mucho más caro estar navegando en internet por celular este que por que por la computadora que en casa o sea el servicio de internet móvil es más caro que el servicio de internet en casa si y yo te aseguro que para ver este noticiero es muy raro que lo vean a través de un móvil con internet de este de la compañía celular porque cada hora como cada hora sale caro verlo si así de fácil así de fácil y sencillo yo te aseguro que la mayoría de los que si buscan informarse en internet que si buscan informarse en internet este pues de barato tienen tienen un internet de acceso propio este y no necesitan estar conectados este por saldo de celular porque sale carísimo el internet por celular sale muy caro así de fácil bueno dice ahora que se restablezcan las clases veremos la fuerza estudiantil y 132 eso es lo que se va a ver mi buen slugs porque fíjate como tienen hasta septiembre pero los estudiantes entran de vacaciones en agosto ve tú a saber que pase ve tú a saber pero ahí es como tú bien lo dices ahí es donde se va a ver la fuerza pero al margen de la fuerza lo que sucede es que por ejemplo las acciones planteadas por yo soy 132 en la convención nacional contra la imposición en Atenco de barato al menos desde mi punto de vista son acciones que si generan presión por lo menos o sea por lo menos si están generando una presión en aras de mostrar la inconformidad social al respecto lo que plantea de Manuel López Obrador no me parece no me parece o sea me parece me parece que está bien o sea no digo que esté mal pero digo yo que en estos momentos hace falta acciones que vayan más a la altura de evitar la imposición y yo no creo que sinceramente con trabajos de arte y con ensayos y cosas así yo la verdad no creo que se genere que se genere una idea una presión para que siquiera los magistrados pues piensen lo que se están lo que se está jugando en México en estos momentos pero bueno dice Adri dice pues pero pues los mexicanos no sé qué pensamos sé lo que también a veces a mí me destantea el guión de los medios es desgaste y la imposición al tiempo ya veremos dice este quien le dice Scrooge dice Boisés Domínguez en Tijuana si hubo así se hizo y los americanos y hubo pérdidas de millones de dólares que se cerró la garita es lo que les digo es lo que les digo es que miren precisamente para hacer que la gente se desanime no falta el que aparentemente se hace pasar por ciudadano y se pone a decir que los boicots no sirven no los boicots no sirven si los hacen unos cuantos si pero yo nomás por eso planteaba imagínense que una acción como esa de boicot la llevaran a cabo los 15 millones y feria que votaron por obrador y a lo mejor no y a lo mejor no se llega a eso pero cuantos millones de esos 15 si harían caso a un llamado de obrador al respecto por ejemplo una propuesta de obrador de ese tipo de esos 15 millones cuantos cuantos lo estarían haciendo cuantos les gusta ya en el peor de los casos un millón ah eso si duele si así que bueno pues ahí también lo comento dice bote dice cuando se cuando se tardaron en presentar el documental de fraude 2006 y el otro documental dice que cuantos se tardaron si pues ya prácticamente el documental de fraude 2006 se vino presentando si mal no recuerdo pues cuando ya se había cuando ya se había convalidado la elección o sea ya cuando se había entregado la dichosa constancia de mayoría Calderón si creo que si por esa fecha fue por esa fecha fue entonces pues pues que vale bueno eh eh que más bueno creo que ya es todo lo que me pusieron dice nosotros como pueblo tenemos que tomar el toro por los cuerdos pues creo que ese tipo de propuesta por ejemplo de yo soy 132 la que han estado haciendo las marchas que han estado haciendo creo que lo deja en claro por eso repito creo que la por la el plan el plan esperado de Manuel López Obrador desde el punto de vista de Joaquín decía bueno eh dice ya ves que eso de Noronha a veces se prefiere hacer un partido aparte o otro otro partido político para que para que haya este división del voto no para acabar la de amolar por favor o sea bueno cada quien tiene su idea yo le respeto a a Fernández Noronha su idea de que quiera hacer un partido otro partido político pero pues uno de los problemas en México es eso que el voto está dividido o a poco se han puesto a pensar todos ustedes se han puesto a pensar la cantidad de voto tirado hacia Josefina Vázquez Mota hacia Cuadri fíjense ese fue ese fue voto tirado si en lugar de eso nada más hubiera dos partidos aquí en México esos votos seguramente se hubieran ido pandemias Manuel si porque obviamente se han puesto a